Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Secretaría de Educación Pública 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 y el mensaje que hoy mandamos aquí, el mensaje de unidad con estos jóvenes que empiezan su vida con una gran ilusión, con una gran energía de salir adelante, de recibir una educación de calidad en sus centros de estudio y estar ya en un centro laboral y de trabajo. De tener aquí a los empresarios, a todas las cámaras empresariales de nuestro país, sumándose a este proyecto para darle una gran escala y que a partir de esto pueda mejorar no solamente el empleo de estos jóvenes, sino la productividad de nuestro país. Los ejemplos de Alemania y de Suiza son muy claros. Aquí me corregirán, aquí me corregirán, pero los datos son abrumadores. En Alemania el 60% de los jóvenes están en el modelo dual. Y una de las explicaciones de que Alemania es uno de los países con mayor productividad del mundo, pero no sólo eso, con la tasa de desempleo juvenil más baja de Europa, que en promedio es de dos dígitos, 22% más o menos, y en Alemania es únicamente del 7%, tiene que ver con este modelo dual, con décadas de tener este modelo dual. En el caso de Suiza, en la última visita que hizo el presidente de Suiza, con quien tuve el honor de platicar, me daba datos también igual de impactantes. El 66% de los jóvenes en Suiza optan por el modelo dual. Y 4 de cada 10 empresas, es decir, el 40% de las empresas suizas, están dentro del modelo dual. Ese tiene que ser nuestro objetivo y nuestra marca, que logremos que por lo menos en los próximos años el 40% de las empresas mexicanas estén dentro del modelo dual. Y si logramos esa transformación, que hoy es en una pequeña semilla y con este acuerdo lo queremos llevar a una mayor escala, México puede continuar su ruta de una gran industrialización de alto nivel y de una gran sofisticación. Hoy México es ya el cuarto exportador de automóviles del mundo. Hoy México es uno de los países donde más crece la industria aeronáutica. Hoy México es el principal productor de pantallas planas, cada vez desarrolla más software. En fin, la industria mexicana se está convirtiendo en una de las más importantes industrias de nuestro país. Y con una iniciativa así, reforzado con elevar la calidad de la educación a través de la reforma educativa, México en el siglo XXI podrá ser uno de los países más exitosos del mundo y un país que tenga la confianza en sí mismo para poder enfrentar cualquier reto, venga de donde venga y triunfar aquí y en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que queremos y ese es el mensaje que desde la unidad enviamos el día de hoy aquí a través de estos jóvenes. Les felicito por su talento, por su entrega, por su capacidad y por mostrar el brillo que puede tener México en las próximas décadas. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República